Para toda mi gente linda que está con nosotros, bailando, gozando y disfrutando en esta gran ocasión, dice sí Sí Club Traviesos Alejandro Bamboleo Mejado La Lito de Quero Salsa espectacular en acción Háganle ojos La figura Vámonos Ricky Salíos Viene Bomba la voz Ánimo Papayín Lo que quiero es divertirlos como nunca Comenzado la rumba La Chaparrita Vámonos Comenzado la rumba De ayer y hoy Mi rumba tiene sabor, sabor de ayer y hoy Porque si la rumba vino del campo, para allá también que yo me voy Mi rumba tiene sabor, sabor de ayer y hoy Bailando el proyecto Sonidero Y la pasión del barrio que hay Tiene sabor, sabor de ayer y hoy Manda Siciliana Viene la rumba, contstavo mi melodía de hoy Mi rumba tiene sabor, sabor de ayer y hoy Sino que quiere divertirlo como nunca con la rumba de ayer y hoy ¡Carlitos! ¡Ahí! ¡Y mira qué bonito! ¡Tiene sabor! ¡Tiene sabor! ¡Tiene sabor! ¡Tiene sabor! ¡Tiene sabor! ¡Tiene sabor! ¡Ranita Miss! Su novia, su esposa, su amante, su felite, su detalle ¡La patrona! ¡Tiene sabor! ¡Dale chaparrita! ¡Tiene sabor! ¡Tiene sabor! ¡Tiene sabor! ¡Chayito! ¡Tiene sabor! ¡Vámonos Riquis! ¡Tiene sabor! ¡Tiene sabor! ¡Tiene sabor! ¡Dale bomba a la voz! ¡Tiene sabor! ¡Luisito Rey, mi niño! ¡Tiene sabor! ¡Princesita! ¡Tiene sabor! El abogado de la salsa ¡Mira cómo dice! ¡Mira acá, hermano! ¡Oye! ¡Sabroso! ¡Sale! ¡Sí! ¡Tiene sabor! ¡Tiene sabor! ¡Tiene sabor! ¡Tiene sabor! ¡Ranita! ¡Tiene sabor! ¡Tiene sabor! ¡Sale! ¡Señor Tango! Tiene sabor, 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 tiene sabor. Tienes sabor, tienes sabor Paco, Paco Pacorro Tienes sabor, ándale pues Estrellas de la Libertad Tienes sabor, ándale Tienes sabor, como dices Me carga la viejita, ándale pues Tienes sabor, tienes sabor Tienes sabor, vamos los riquis Tienes sabor, tienes sabor Tienes sabor Tienes sabor Tienes sabor, tienes sabor ¡Venga, Chachiris! ¡Écho de mi niña! ¡Dale, Chalillo! Ahora Tiene sabor Tiene sabor Tiene sabor Tiene sabor Tiene sabor Comandante Chucky Tiene sabor Esos coquetos y coquetas Tiene sabor Tiene sabor Tiene sabor Club traviesos Ánimo Tiene sabor Tiene sabor Tiene sabor Luisito Rey Princesita Tiene sabor En abogado de la salsa Los Sicilianos Tiene sabor Tiene sabor Tiene sabor Exchero Comandante Cooper Adrianita Los coquetos mayores David Y sus coquetos y coquetas Omarcito de Cuba Tiene sabor Tiene sabor Tiene sabor Tiene sabor, tiene sabor, tiene sabor, tiene sabor, tiene sabor, tiene sabor, ¡sale chaparrita de la salsa! Tiene sabor, tiene sabor, ¡sale chaparrita de la salsa! Tiene sabor, tiene sabor, tiene sabor, tiene sabor, ¡sale chaparrita de la salsa! Otro cachito para el maestro Chiris, ¡sale! Tiene sabor, tiene sabor, con palabra, tiene sabor, tiene sabor, tiene sabor, ¡sale chaparrita de la salsa! Tiene sabor, tiene sabor, ¡sale chaparrita de la salsa! Tiene sabor, tiene sabor, ¡sale chaparrita de la salsa! Tiene sabor, tiene sabor, tiene sabor, ¡sale chaparrita de la salsa! Tienes sabor Tienes sabor Tienes sabor Tienes sabor Vamos a bailar sabrosa señores y dice, échale nueve mil Madrina Mayra, su niña Lala René Casas, mi niño Allí va Mario Tiene el sabor, tiene el sabor, tiene el sabor Los plazuelos mis ahijados Ahora de Riz Tiene el sabor, tiene el sabor 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 Tiene el sabor Guau, que bonita rola